un saludo para todos nuestros amigos transportadores y seguidores y colegas de la usi de toma fuller mis titinos veas el vídeo completo estamos con una cambor aquí 2013 tienen motor y sx y diferenciales robo el mis titinos ya saben que nos pueden seguir en redes sociales como facebook youtube instagram y tito mis titinos en google también nos pueden encontrar ahí tenemos catálogo como www.tomafuller.com les venía comentando estamos con una cambor llega la usi de toma fuller para hacer un mantenimiento preventivo a esta transmisión que viene con un problema de un ruido extraño tiene un brincón raro ahí me hace me comenta el conductor de este vehículo les voy a mostrar por acá ya tomamos la transmisión ahí la pueden apreciar estamos acá gateando para poder sacar esta transmisión ahí tienen ya saben mis titinos en unos segundos les vamos a mostrar cuál es el problema de esa transmisión mis titinos porque se daña que le debemos hacer para que tenga su vehículo al día a mis titinos aquí analizando y todo les cuento es una 16 915 viene ya sabe con motor y sx transmisión 16 915 y diferenciales robo el mis titinos están ahí cristian payares y sandy delgado ellos acaban de tumbar esta transmisión ahí pueden apreciar una 16 915 viene con un ruido extraño en segundos la vamos a destapar para analizar para mirar cuál es el problema que lo ocasiona mis titinos una recomendación mis titinos para todos nuestros amigos transportadores hacerle mantenimiento preventivo a las transmisiones cada 200 mil kilómetros mis titinos bueno mis titinos acá estamos con esta transmisión 16 915 ahí pueden apreciar vamos a destaparlas vamos a hablar con nuestro amigo transportador cuéntenos amigo transportador buenos días sí señor gracias por la oportunidad de trabajar en este vehículo kenborg amigo transportador cuéntenos cuál es el problema que presenta esta transmisión tiene un rumbo en la marcha de cuarta y quinta y bajando tiene un golpe en quinta tiene un ruido extraño en quinta y cuarta como nos acaba de decirte donde viene donde viene donde viene de barranquilla barranquilla como llegó acá la bus y de toma fuller como se enteró de acá la bus y de toma fuller casualmente por los por el tito lo seguía hace rato y pues me causó curiosidad y aprovechando que estábamos acá quisimos hacer el mantenimiento ah bueno listo gracias por la oportunidad ya saben en el titino ya saben que en la bus de toma fuller cuenta con los mejores mecánicos y repuestos para su vehículo ya saben que somos multi marca mis titinos sigo comentando por acá estamos ahí con sandy delgado él ya está desarmando esta transmisión 16 915 viene con 15 velocidades ahí pueden apreciar vamos a ver qué le pasó a esta titina es una de las mejores transmisiones en el mercado para motores y sx y sm también se le coloca a los 350 con mis 350 bueno la hora de la verdad la hora de la verdad aquí vamos a analizar es lo que está pasando porque suena que lo que pasa primero acá le veo que el propulsor el eje de toma la balinera del toma está un poco desajustada vamos a mirar vamos a analizar vamos a analizar por acá la media cara tiene un toteo la partida la flecha aquí vamos a mirar el ajuste de estos piñones se ven en perfectas condiciones aquí por allá la flecha se ven métale un cambio sandy para poder tirar allá bien está en el momento analizamos que esta torre está mala hay que bajarla vamos a desarmarla vamos a seguir el procedimiento de desarmar esta transmisión ahora toca mirar a ver que realmente lo que está sucediendo si porque se nos daña esta transmisión porque se daña porque presenta daños ahí en esa torre si hay que analizar de pronto el robamiento de la flecha que no se nos haya dañado y por eso se desportilla toca mirar si bien eso es lo que yo le digo hay muchas veces el robamiento de la torre mire lo que yo estoy diciendo se dañó allá atrás lo que yo le estaba diciendo que lo ocasiona un daño de un piñón o algo un robamiento que se tuvo que haber dañado no revisaron y por eso es que presenta esos ruidos raros normalmente ya en unos segundos con más detalles les voy a mostrar entonces que pasa se tuvo se dañó el robamiento se cae la torre obviamente el nivel que ya tiene y pues se va a despoquetar menos mal que pues avisó con tiempo y puede ser que esa torre sea el problema no le haya pasado nada a las otras piñonerías ni al sincronizador porque obviamente cuando se estalla un piñón que es lo que pasa que pues las partículas llegan a los otros piñones y como llegan obviamente a esa velocidad con esa maleta cuantas cuantas toneladas le echa unas que 34 toneladas mejor mejor dicho sube subiendo el alto del pozo eso mejor dicho o subiendo ahí berlín no es donde hace fuerza mis titinos en pero ahí tienen mis titinos mire como se sale todo se es barato ahí vean mire lo que presenta ahí como quedo eso vean cuéntenos cuéntenos señor cuéntenos hace cuantos reparos esa transmisión eso se bajó para mantenimiento de la bomba y se cambiaron ciertos piñones hace como 8 meses y no revisaron se revisó pero no cambiaron nada no o sea lo básico es que cambiaron ciertos rodamientos pero no más eso es lo importante cuando uno hace un mantenimiento preventivo hay que revisar todos los rodamientos, los sellos, chavetas si porque pues en un largo plazo ocasiona esos problemas si si entonces obviamente usted el que maneja cuando sienta ruedas extraños hay que parar el vehículo mandarlo a revisar, tumbar porque el problema puede ser más grave ahí normalmente pues se daño esta torre la flecha si le llamamos la flecha estas para los que no saben acá hace el triple esto hace el doble y esto hace sencilla mis titinos ve vamos a mirar acá la transmisión auxiliar también por este lado lo que yo les venía comentando que cuando se daña un piñón cae esquilas al otro y por eso produce también ese daño aquí vamos a revisar vamos a desarmar y vamos a lavar y vamos a pedir repuestos mis titinos porque que hoy hoy que necesitamos salir a la mula hoy no tenemos cargue para cuando para mañana no bueno activo no activo y que esto cuéntenos amigo transportador usted también maneja este vehículo no yo manejo otra maneja otra ah yo pensé que tenían dos conductores para una mula no, manejo la 064 ah bueno y como le ha parecido el servicio prestado acá hasta en el momento en la UCI de Tomajules bueno bueno el servicio excelente buena herramienta excelente atención al cliente nos recomandaría con otro transportador si obvio ah bueno listo ya sabe que acá también puede traer su vehículo hacerle mantenimiento lo que usted quiera acá adaptaciones hacemos vendemos lo que son partes de motores partes de transmisiones partes de diferenciales cartanes le hacemos mantenimiento a los vehículos tipo pesado mis titinos bueno ahí seguimos ya saben mis titinos estén pendientes para el desenlace de esta cambor ya saben vamos con pruebas de ruta mis titinos ahí los dejo jejejejejeje no hay